No le puede pegar con su perfil, pero saca un muy buen remate, bien acomodado el cuerpo de pierna izquierda, de lo mejor del Napoli. ¡Epa! Esta tiene que terminar en gol, para el Napoli esto tiene que ser gol, le pegó, y el ciño dentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Napoli! Otro regalito del Barmas, y esta vez aparece un ciño que no perdura y nos dice que el Napoli gana 1 a 0. Begovich estaba teniendo una muy buena actuación, pero se equivocó. Se equivoca saliendo desde abajo, regala la pelota, Callejón es el que la recupera, y rápidamente, a un toque, lo encuentra, por ahí le pega a Mertens, me parece que sí, le pega a Mertens, a un toque lo encuentra a la marca Ibecki, bien limpió rivales, por izquierda tiene a Gradel, puede jugar con el frente a Elafove, la tocó con el marfileño, va a engancharle, va a pegar, atención con la pelota por arriba, se viene el empate a Lutra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barmas! La primera vez que llega con peligro sobre la puerta de Reine y de Cabeza, Fove, nos dice que las cosas están 1 a 1. La tienen que empujar el número 9, me parece que el primer remate entre palos de toda la noche para el conjunto inglés, el centro del marfileño Gradel, allí está el congoleño Afus en el 95, hasta que el Leicester City lo ganó en el 2016. 1 a 1, nos faltan 15 minutos, aquí en Bournemouth, en el cierre de este amistoso. Kirikés, la pelota que no se va, alcanza a tocarle enciñe que quedó con la banda de capitán, Jorginho, Sielinski falta sobre el polaco, él no la cobre el árbitro, se viene el segundo, ¡Lutra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Balmouth nos quedan las dudas! Pero esa pelota terminó en el fondo de las peolas, Francis aparecía, y no dice que el Balmouth gana, 2 a 1. Todo sobre el árbitro de los napolitanos, cae Sielinski, el árbitro deja seguir, Francis el lateral derecho que resuelve muy bien, se saca de encima al arquero, parecía falta, pero es una pérdida de balón, quizá falta, pero una pérdida de balón, en un lugar muy incómodo de la cancha para el Napoli, un primo. Con el 42. Confirmar. Amadur y Aguara. Insigne y el centro, los puños, atención con este rebote, y a Gerinic y la búsqueda, le pega a Sielinski, ¡Dentro! ¡Gol! ¡Gol! El Napoli, Sielinski que se encontró con un rebote, la pone en el palo lejano del portero, y nos dice que eso está 2 a 2. Aprovecha un regalo, el arquero sale mal, los defensores no lo cubren, Sielinski es muy inteligente, a la hora de ubicar el balón, y que creo que lo habilita, es Roque. Siseñor, el número 30, del 30 para el 20, ya con los suplentes en Napoli.